Señor presidente, señorías, sabemos que la industria turística es un sector estratégico de la economía de la región de Murcia. Sabemos también que nuestra región es un destino turístico de calidad. Y para ser un destino turístico de calidad, se pusieron unas líneas de actuación en torno a la conservación y potenciación de productos turísticos. Sabemos que un producto turístico es todo aquel recurso susceptible y estructurado para ser puesto en valor turísticamente, teniendo en cuenta la oferta, todo un panorama de esta región, el tejido empresarial, la accesibilidad y el interés por parte del público. En definitiva, el producto turístico incluye los atractivos del destino, así como las industrias, soporte de la actividad turística. Pero es un error pensar que el producto es solamente hotel más restaurante más recurso. Este debe incluir el valor experiencial y vender el destino. Señorías, sabemos también que dentro del Plan Director de Turismo 2006-2012, la entonces Consejería de Turismo, realizó una clasificación y definición de los productos turísticos que se desarrollaban en la región de Murcia. Productos fáciles de identificar y susceptibles de ser ofrecidos al mercado. Productos sol y playa, productos de salud, de congresos, productos deportivos activos, productos rurales y naturaleza, residencial, religiosos, de cruceros, productos idiomáticos. Al igual, también sabemos que hay grandes productos turísticos como Cartagena-Puerto de Culturas, Lorca-Taller del Tiempo, Caravaca-Jubilar, así como el producto Medina-Nogalte. Ahora bien, señor consejero, sabemos que también han habido buenos resultados al respecto en turismo. Pero queremos saber qué valoración hace la Consejería de Cultura y Turismo sobre la creación y comercialización de nuevos productos turísticos de la región de Murcia durante el año 2012. Y digo durante el año 2012, es el año en que finalizó el Plan Director de la región de Murcia, así como los nuevos productos turísticos. Gracias. Gracias, señoría. Señor consejero.